Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un gusto y muy grato honor participar en representación de Bolivia en esta vigésima octava cumbre de jefes de Estado y de gobierno del movimiento de los países no alineados. Traigo el saludo y el abrazo fraterno del pueblo boliviano y del presidente Evo Morales AIMA para todos los pueblos libres y soberanos de nuestro movimiento, que construyan su futuro con dignidad e identidad propia. Expresar nuestro reconocimiento y felicitación a su excelencia Ilham Aliyeb y al gobierno de Azerbaiyán por haber asumido la presidencia del movimiento de países no alineados. Comprometemos el apoyo de Bolivia en las diferentes acciones que impulse la presidencia. De la misma manera, reconocer y agradecer al presidente Nicolás Maduro Moros y al pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela por su compromiso y el impulso que le ha dado al movimiento de países no alineados durante esos tres años de ejercicio de su presidencia. Hermanas y hermanos, en el año 1959 el mundo se encontraba polarizado y sumido en una crisis con amenazas a la paz y seguridad internacionales. El riesgo de una guerra nuclear entre grandes potencias era parte de las amenazas que el mundo experimentaba. Unos años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, las desigualdades se hacían más tangibles entre los países industrializados y los países en desarrollo. El problema de la pobreza y las desigualdades empezaban a ser parte de la agenda internacional. Es en este contexto los líderes de nuestros países en desarrollo adoptaron los principios de Bandún, que en la actualidad su naturaleza y contenidos continúan más vigentes que nunca. Los miembros del movimiento de países no alineados somos testigos de cómo los propósitos que inspiran la adopción de dicha declaración están nuevamente bajo ataque en el sistema internacional. Por ello, observamos con preocupación el deterioro del sistema multilateral, producto de las medidas de carácter unilateral impulsadas por algunos estados, que han decidido desconocer los compromisos, la buena fe, las estructuras globales construidas para una convivencia sana entre los estados. En el marco del derecho internacional y los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. La defensa del multilateralismo debe ser uno de los pilares fundamentales de nuestro movimiento. El multilateralismo ya no es una opción, sino una necesidad para nuestros países. También observamos que los principios de Bandún, relativos al respeto a la soberanía y la abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos internos de otros países, actualmente están siendo sobrepasados. Todos somos testigos del nuevo impulso que han cobrado las medidas coercitivas, unilaterales y las amenazas del uso de la fuerza, las cuales constituyen flagrantes violaciones a los principios elementales del derecho internacional, vulneran inequívocamente los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la paz y seguridad internacionales. El mundo contemporáneo sin duda nos muestra sus complejidades. Sin embargo, los principios de Bandún son tan aplicables como cuando se concibieron originalmente. Hoy el movimiento de países no alineados representa el 55% de la población mundial y casi dos tercios de la membresía de las Naciones Unidas, por lo cual se hace fundamental mantener nuestra unidad y trabajar en el fortalecimiento de su accionar para enfrentar los desafíos globales actuales. Este movimiento debe marcar la diferencia en la defensa de la paz y la seguridad internacionales y en la promoción de los intereses de los países en desarrollo. Estamos convencidos de que sin una gobernanza global justa, transparente e inclusiva, no podremos enfrentar apropiadamente las crisis globales que afectan a la humanidad, tales como la crisis climática, la crisis financiera, migratoria, la crisis alimentaria, entre otras. En el actual contexto, uno de los desafíos globales más acuciantes son las medidas coercitivas que los poderes hegemónicos aplican a algunos países de manera unilateral. Debemos expresar nuestra condena y rechazo a este tipo de medidas que violan la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y afectan a varios países de nuestro movimiento. El movimiento de países no alineados debe actuar proactivamente para denunciar este tipo de acciones que afectan a los derechos humanos y a la capacidad de desarrollo económico y social de los países concernidos. Presidente, no puedo dejar de mencionar la posición de Bolivia firme e invariable de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero y al conjunto de medidas unilaterales que impone Estados Unidos a la hermana República de Cuba. En tal sentido, una vez más exigimos la suspensión de este bloqueo inhumano e injusto, en consonancia con la resolución 72 barra 4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y todas las resoluciones pertinentes de los últimos 27 años. El bloqueo contra la República de Cuba no sólo es el más prolongado en la historia de la humanidad, sino también nos permite observar el total desprecio de los poderes fácticos por las resoluciones de las Naciones Unidas y el multilateralismo. De la misma manera, referirme al plan desestabilizador que impulsan en contra de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo pueblo sufre el impacto de medidas coercitivas unilaterales. Bolivia rechaza cualquier amenaza de intervención militar en Venezuela y ratifica las decisiones de la CELAC que declaran a América Latina y el Caribe como una región de paz y de solidaridad entre sus pueblos. También, expresar nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad permanente con el pueblo de Palestina y reiterar nuestro apoyo a la autodeterminación del pueblo palestino y su derecho a disponer de un Estado libre, soberano e independiente. Con las fronteras internacionales anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital de conformidad a la resolución 242 de Naciones Unidas del 22 de noviembre de 1967. Hermanas y hermanos, en la última parte de mi intervención quiero compartir en esta plenaria algunos de los resultados de las grandes transformaciones que Bolivia ha logrado en la última década. En materia de crecimiento y desarrollo, mi país ha pasado de ser un país catalogado como inviable a ser el país de mayor crecimiento, el país de mayor igualdad. El país de mayor crecimiento económico en Sudamérica y el segundo en el continente americano, con una estabilidad política, económica y social sin precedentes. El modelo económico boliviano es un modelo social comunitario único que nace de las prácticas de los pueblos indígenas y de la experiencia de nuestros movimientos sociales. Este modelo nos ha permitido tener grandes éxitos. Bolivia se convirtió en líder del crecimiento económico de Sudamérica con un promedio de 4.9% en los últimos seis años. Se redujo la pobreza extrema del 38.2% en el año 2005 al 15.2% en el año 2018. Cuadriplicamos nuestro Producto Interno Bruto de 9.574 millones de dólares en el año 2005 a 40.574 millones de dólares en el año 2018. Se redujo la desigualdad de 0.60 a 0.46 según el índice de Gini. Disminuyó el desempleo de 8.1% a 4.3%. La esperanza de vida en Bolivia aumentó de 64 años a 73 años en una década, entre otros varios logros y conquistas que el pueblo boliviano lo ha construido en esta última década. En este contexto de grandes transformaciones y cambios estructurales, el pasado 20 de octubre en Bolivia se celebró la novena elección presidencial desde el restablecimiento de la democracia en 1982 y la tercera desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. El día de ayer, el Tribunal Supremo Electoral, que es la instancia constitucional para administrar los procesos electorales en Bolivia, habiendo contabilizado el 100% de los votos de todo el país, dio a conocer los resultados finales del cómputo oficial de votos, dándole una clara victoria al presidente Evo Morales Aima, con un 47.08% frente al candidato Carlos Mesa, que obtuvo un 36.51%. Con este resultado, el presidente Morales cumple el requisito constitucional de lograr una votación mayor al 40%, con una diferencia de 10% frente al segundo, por lo cual no se hace necesario una segunda vuelta de votación. Esta victoria electoral es la victoria del pueblo, es la victoria de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los profesionales. Es una victoria que el pueblo ha venido construyendo en la última década y que el pueblo ha logrado transformar justamente un Estado colonial, un Estado republicano y un Estado plurinacional. Esta victoria le permite al presidente Evo Morales asumir la presidencia por un nuevo periodo de cinco años. El pueblo boliviano ha participado de un proceso electoral libre y transparente y de conformidad a la legislación nacional. El pueblo boliviano ha triunfado. También cabe destacar que se contó con la participación de diferentes observadores internacionales que garantizaron la transparencia del proceso, entre ellos la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la Unión de Organismos Electorales de América Latina, entre muchos otros observadores. El proceso electoral fue un proceso participativo donde participaron más de nueve candidatos y el resultado es justamente el que hace unos minutos di a conocer. Señor presidente, señores ministros, señores delegados, con las excusas correspondientes en esta plenaria, haré la presentación por secretaría de una declaración especial que en su contenido justamente tiene el siguiente texto. Declaración especial de la cumbre de jefes de Estado y gobierno del movimiento de países no alineados sobre las elecciones presidenciales en Bolivia. Los jefes de Estado y de gobierno acogieron con beneplácito la convocatoria y celebración de elecciones presidenciales el 20 de octubre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia y a este respecto reconocieron el espíritu democrático del pueblo boliviano que asistió a las elecciones de manera pacífica y cívica. Los jefes de Estado y de gobierno felicitaron a su excelencia Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por su reelección como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para el periodo 2020-2025 y pidió el respeto de la voluntad soberana del pueblo boliviano al tiempo que reafirmó la declaración sobre los propósitos y principios y el papel del movimiento de los países no alineados en la actual coyuntura internacional del año 2006. Señor presidente, vamos a hacer la presentación de esta declaración especial por secretaría para que pueda ser analizada y para que pueda ser considerada por esta plenaria. Presidente, esperemos que todos los países puedan acompañarnos, puedan apoyarnos. Esta ha sido una elección histórica para Bolivia. Es una elección, además, que le da un triunfo claro, que le da un triunfo contundente al presidente Evo Morales Ayma. Muchas gracias, presidente.